¡Aquí están los infartistas! ¡Aquí están los infartistas! Podemos hablar, 18 pasos nos separan de quienes están lanzando latas, detallazos y objetos como estos. 18 pasos nos separan de los que no creen en la libertad. Sí, vosotros lo habéis lanzado, los que gritáis simplemente, los que impedís un acto electoral y lo habéis hecho con la continuidad de un ministro que os lo permite todo, porque sois los brigadistas de este gobierno de Sánchez de Iglesia. Sois los enemigos de la libertad y los enemigos de la continuidad. ¿Lo apoyas? ¿Lo apoyas? ¿Lo apoyas o lo condenas? No, no, no me pega este esforo en la mano. ¡Aquí están los infartistas! ¡Dame la bandera! Esta es la piedra que le han tirado. Le han abierto la cabeza estos verdaderos... No sé cómo llamarlos, pero la culpa es del ministro Marlaska, que ha permitido a esta gente estar aquí, sin dejarnos hacer nuestro meeting tranquilamente, como cualquier otro español. Pero también os digo, no vamos a dar un paso atrás, pero no por nosotros, no. Por mis hijos, por vuestros hijos. Por eso no vamos a dar un paso atrás. Vamos a estar aquí, defendiendo la libertad. Gracias. 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 Gracias.